Pueblo Comunicador Información al instante Al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Pueblos de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra Unidad, unidad, unidad de los patriotas Somos la historia de una gran nación Somos el sueño de libertad Bueno, la revolución Igual que en la comida, igual que en todo Hasta en la cultura y en la prensa Periodo revolucionario 4F Exactamente 4F El coordinador de propaganda, comunicación y agitación del PSUV de Araculia En este capítulo nos va a mostrar un mensaje Y lo que estamos haciendo hoy Entregando el 4F Y estamos activando la esquina caliente En este pregón del periodo 4F Que se ha convertido en el vocero de la revolución bolivariana Un vocero que propaga, que agita, que organiza Que está desarrollando una conciencia en el pueblo venezolano y el pueblo de Araculiano Rumbo a la gran victoria del próximo 6 de diciembre Estamos absolutamente seguros de la victoria del próximo 6 de diciembre Y este periódico ayuda a agitar, a propagar Y a llevar la voz de Chávez y la revolución bolivariana a todos los rincones del país Camarada, una pregunta En el capitalismo, los periódicos tienen un valor ¿Por qué en la revolución y en la asembra del feminismo el 4F es gratis? Porque nosotros creemos en la conciencia Porque nosotros creemos en la formación Y este periódico, como decía Libertador Es la artillería del pensamiento Por eso es gratis, entregado de forma masiva Y el recibimiento que le da el pueblo venezolano Y el pueblo de Araculiano en particular Es una muestra de la gran conciencia que tiene este pueblo Y que el próximo 6 de diciembre estará cantando una gran victoria Rumbo a las oficinas de Alemón de Araculiano ¡Encuentro! Información al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Ahora las radios comunitarias tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa La voz de las comunitarias En apoyo al sistema comunicacional del Valle A mi patria Venezuela Con orgullo la describo Comienza ya en Cachillete Y abarca hasta el Ezequivo Desde el mar territorial Ese Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia Demarchado Patriotas de Venezuela Hombres y mujeres Rodilla en tierra Unidad, unidad, unidad de los patriotas Somos la historia de una gran nación Somos el sueño del libertador En el